Miren, ahorita la situación de la Cruz Roja Mexicana, pues realmente es grave, ya que recuerden que nosotros, nuestra coleta anual, iniciaba en marzo, y pues ya dimos la vuelta del año de marzo a marzo, se suspendió debido a esa pandemia, entonces, pues la nómina, los gastos fijos siguen corriendo, ¿verdad? Y el combustible, y luego, más atención a la gente debido a esa pandemia, precisamente, ya que estamos participando de manera directa con gente que trae síntomas o pudiera ser casos de COVID. Estamos preparados, tenemos todo el personal con trajes, nuestras unidades, nuestros respiradores, ventiladores, están trabajando, pero estamos trabajando con las uñas, como se dice por ahí. ¿Por qué? Porque requerimos combustible, requerimos pago de nómina y requerimos consumibles. En cuanto termine esta pandemia, esperamos, con el favor de Dios, que sea pronto. Vamos a dar un espacio de tiempo, porque el comercio, la gente, pues, está gastada, no hay dinero, en la población estamos conscientes de ello. Lanzar una colecta, pero Cruz Roja de inmediato, no nos reeditaría grandes cosas. Para mi forma de ver, yo creo que como para noviembre, diciembre, sería el momento de hacer la colecta anual de la Cruz. Estamos mensualmente sobre los 300 mil. Claro, yo les hago un exhorto a los empresarios, a la gente que año con año nos ha ayudado para sostener la Cruz Roja, para que vayan a la Cruz Roja o llamen a los teléfonos de la misma y vamos por los donativos desde un peso para adelante, ¿verdad? Porque, pues, ahorita todo es ayuda. Entonces, sí exhorto, vuelvo a insistir, a todo el empresariado, al público en general, a la ciudadanía, a que saben que cuentan con la Cruz Roja, pero necesitamos su ayuda.